Buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión les quiero mencionar un poco de los detalles de la actualización que hubo. Sé que muchos por ahí no... hay cosas que no lo entendieron o no lo encuentran. Básicamente, para empezar, tenemos un nuevo espíritu. El espíritu llamado Líder Tronante. Este sería el espíritu. Con estas habilidades. Estampilla de guerra. Potenciador de defensa. Furia de centauro. Y rey de la guerra. Ahí lo tenemos. Luego tenemos una nueva hoja sagrada. Aquí por aquí lo tenemos. Hoja fundida. Que tendría estos atributos. Luego tenemos... Se añaden ranuras a lo que es los compases. Los compases serían estos. Que lo puedes obtener al... Si no me equivoco, creo que se pueden mejorar. Pero no... Básicamente no entiendo mucho de esto. Así que posiblemente habrá algún video sobre esto. Pero esto sería los compases. Y aquí tenemos las ranuras. Se agregan más ranuras. Luego tenemos la tienda. En la tienda de diamantes hay nuevas cosas que han añadido. Una de ellas es... Como les mencioné... La tarjeta de cambio de clase a paladín. Que lo pueden comprar con diamantes. Así que ahí pueden conseguir. Los que quieran conseguir lo que es... La tarjeta de cambio de clase a paladín. Luego también tenemos... Algunas tiendas que han cambiado. Como la tienda de arena. Que han añadido nuevas hojas de... O sea, fragmentos de armas helicias. Ahora tenemos estos fragmentos. Creo que eso es uno de los cambios. En lo del gremio tenemos normal. Aquí tenemos todo normal. Todo normal. En territorio tenemos... Creo que todo normal. Si no me equivoco. No hay nada... Nada nuevo. Luego tenemos dominador. Creo que todo normal. Nada nuevo. En casa de jefes. Aquí tenemos algunos cambios. O mejor dicho, agregados. Tenemos fragmentos de transformación de alas. Y esencias de alma de trineo y de mechas hoy. Y son... Creo que eso nada más. Y en tienda de legión. Pues creo que todo igual. Luego tenemos... Aquí... Si no me equivoco. Es todo igual. En campo de batalla. Prácticamente todo igual. Algo en el territorio. Aquí en territorio tenemos... No, no, no. Era en territorio. Era dominador. No, no, no. Era dominador. En territorio. No, no. Ah, no. Eh... Legión. Aquí en legión. Han cambiado esta fragmento de campeón infernal. Han puesto ahora. Lo han cambiado. Eh... Anteriormente estaba el de... Recuperador de sangre o algo así. Luego tenemos... Eso con respecto a la hacienda. Eh... Aquí en lo que es... Pergamino divino. Han añadido... Lo que es... Eh... Armas divinas. Aquí tenemos las armas divinas. Y... También alma genuina. Aquí tenemos almas genuinas. Que lo han añadido. No está el último que han añadido aquí. Almas genuina. Y eso sería todo lo que tenemos en lo que es... Eh... La actualización. Aquí tenemos nuevo espíritu. Nueva hoja sagrada. Incrementa las ranuras de compases. Optimización de las tiendas. Optimización de divinas scroll. Se soluciona un error de hegemonia. Y se soluciona un error en Astral Event. En Astral Event creo que es el de ceremonia astral. Así que eso es lo que trajo la actualización. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos. Chau chau.